Bienvenidos a Salas Games y antes de que empiece el vídeo me gustaría que te suscribieras al canal, que le dices like al final del vídeo y te dejo también mi cuenta de instagram. Muy buena gente, nuevo vídeo, bienvenidos a Salas Games y empezamos el capítulo de Supremacy hoy jueves para vosotros ya lunes con este bombardero en burdeos y con un nuevo submarino que lo estamos enviando directamente a Conisberg. Bueno realmente no pero lo vamos a dejar cerquita. ¿Por qué? Porque temíamos que Polonia sacara un barco acorazado aquí porque esto era una fábrica nivel 3, nivel 4 mínimo seguramente con un puerto y es que mi espía me trajo anoche un un reportaje sobre el país de Polonia y me dijo que en Conisberg en dos días y hace horas exactamente va a salir un barco acorazado. Ese barco necesito hundirlo cuanto antes y que la guerra contra Polonia sólo sea en el aire. ¿Por qué? Pues porque también me reveló que aquí como veis en Breslau, que no sé ahora mismo dónde está, aquí justamente aquí, en esta de aquí, está sacando otro bombardero, en nueve minutos le sale ya. Pero también he visto que tiene siete cazas. ¡Siete cazas! O sea, ¿de dónde coño saca este hombre tanto petróleo para construir tantas cosas? Es increíble tío, es increíble. De todos modos yo me voy a dedicar ya a la producción de cazas. Aquí voy a sacar un caza más que me sale en un día y una hora. En Santiago voy a sacar otro submarino porque tienen fuerza 4 y los barcos acorazados tienen fuerza 6. Entonces me va a venir bien dos submarinos contra un acorazado. Y de todas maneras, en cuanto me salga este submarino, que me salen un día y dos horas, sacaré otro más. Aquí en Madrid voy a sacar siempre aviones y aquí voy a sacar siempre submarino o barco. Y si no tengo para algún barco, pues sacaré otro caza más o lo que sea. Y Badajoz lo voy a dejar de momento para cañones. Aunque aquí, de todas maneras, en cuanto esto sea una fábrica nivel 4, que esto todavía le falta para ser una fábrica nivel 4, en cuanto sea una fábrica nivel 4, construiré un aeródromo y empezaré a sacar también de ahí algunos cazas. Porque solo una fábrica para producir cazas y bombarderos. Y él tiene varias. Él tiene una, dos, tres, cuatro. Él tiene bastante y le puede sacar prácticamente cuatro cazas cada un día y medio. Entonces me va a venir bien tener otro comodín y tener Badajoz también como tercera gran ciudad de España. La primera es Santiago, lógicamente, porque ahí tiene puertos. Madrid también sería la segunda. Y Badajoz, en cuanto tenga un aeródromo, pues será también la tercera. De todas maneras, en Madrid también estoy construyendo un ferrocarril porque también quiero construir cañones de rail. Que cañones de rail lo puedo construir aquí también en Badajoz de momento y lo puedo ir llevando hacia Toulouse, hasta aquí, hacia la frontera con León, para apoyar desde lejos también a las tropas. La idea es que me ataque Polonia con los cazas y yo poder interceptar esos cazas con otros cazas. Porque los cazas no hacen prácticamente daño. A ver, hacen daño lógicamente y se atacan 7, porque 7 tienen una fuerza de 28, es una corgaera. Hacen bastante daño, pero no tanto como lo haría, por ejemplo, un barco hacia la infantería. Entonces, si él me ataca directamente con los cazas, yo puedo interceptarlo. Por un lado, yo le hago daño a él y él no me hace daño a mí. Y los cazas lo que sirven es para interceptar al enemigo. Entonces, no sé si hacerle la 13-14 con el bombardero mío, atacarle y que él venga o enseñarle este barco que él de momento no lo está viendo. A lo menos eso es lo que yo pienso. A no ser que me haya metido un espía y uno lo sepa. Este barco lo puedo mover hacia aquí, puedo atacarle y en cuanto yo vea que los aviones se acercan al acorazado, retirar el acorazado a tiempo para que no llegue el ataque de fuego de los cazas y yo con otro caza interceptarlo. Que por eso estos cazas de momento están aquí para proteger esta zona. El bombardero, como veis, el radio es gigante. Puedo proteger todo esto, pero me vendría bien que estos cazas estuvieran aquí, por ejemplo, o aquí en Brest o incluso por aquí, por Londres. No sé si construir un aeródromo en Londres o en Ormuz o en Birmingham, que tampoco me gusta que esté tan cerca por si saca varios barcos seguidos y demás que me pueda bombardear todo esto, pero sí que me va a hacer falta un aeródromo aquí en el sur de Gran Bretaña. La zona de Groenlandia de momento sigue tal cual. El barco ha estado toda la noche bombardeando esta provincia de pescado y ahora la estoy enviando hacia estas seis unidades para que la bombardee. Estas provincias están ya bien de moral, es al 33, coño. Estas están al 32 y lo que he hecho con todas estas unidades es las siete con un caballo enviarla aquí para reconquistar otra vez esto y las que había aquí pues las he enviado hacia aquí por si estas seis unidades atacan estas fortalezas. Y de momento no hay nada nuevo ya. Bueno, estoy moviendo aquí un cañón para esa zona, para bombardear Karstadt, que he visto que está construyendo una fortaleza y esa fortaleza no la voy a atacar yo como infantería simplemente. Y bueno, de momento ya nada más. Aparte le intercepté un mensaje también a Grecia diciendo que estaban mal de petróleo. O sea, de Grecia con Polonia. Y creo que vamos a atacarle bastante por ahí porque tienen miedo de que la ataquemos con los bombarderos. Entonces, por eso creo yo que están sacando tantos cazas. Lo que ellos no saben es que yo tengo submarinos, le puedo hundir el barco, el submarino se vuelve a sumergir y es que no se va a enterar de nada. No se va a enterar de nada. Así que podemos jugar unas cartas bastante interesantes. Bueno, pues hoy viernes aquí en Madrid nos sale nuestro siguiente caza. Sería el segundo caza que nos sale. Y en Santiago nos sale de nuevo este submarino. De momento el submarino que envíe ayer va de momento por Dinamarca. Va un poco lento, la verdad. Y la parte de Groenlandia ya está prácticamente conquistada. Aquí vamos a atacar a estos 12 que están desembarcando. Bueno, embarcando. Porque vienen hacia el barco. En 8 minutos ataca. Y Groenlandia lo tendríamos ya prácticamente conquistado. Aquí estamos enviando un cañón que tarda 12 horas y 20 minutos para poder atacar Calstas. Porque Calstas desde aquí no lo podemos atacar con el barco. Y de momento todo bien y todo correcto. De momento. Aquí en Glasgow estoy construyendo una nueva fábrica. Sería ya una fábrica nivel 4. Y quiero construir también un aeródromo para poder sacar también aviones desde Glasgow. Aparte un puerto para sacar también barcos que estén más cercanos a Polonia. Porque si los saco desde Santiago tiene que dar prácticamente toda la vuelta. Tiene que pasar por aquí por el canal de la Mancha. Y es un rollo realmente porque tarda demasiado tiempo. Aquí en Burdeo está esperando este bombardero. Y en cuanto salga de Madrid el caza y de Santiago salga el submarino. Salgaré otro submarino de Santiago. Pero en Madrid cambiaré la producción de un caza a un bombardero. Voy a sacar otro bombardero más para tener dos y dos. Dos bombarderos y dos cazas me refiero. Por aquí de momento tampoco hay nada nuevo. Todas las unidades que están saliendo por aquí por la parte de Marruecos y Argelia las estoy enviando hacia Francia. Que vamos a ver cuántas unidades tenemos de momento para atacar a Polonia. Bueno, para atacarnos realmente para defendernos. Porque yo no voy a atacar a Polonia. Aquí tenemos. Esto es todo lo que tenemos de momento por aquí. De momento. Aunque están subiendo más unidades como este caballo y demás. Vamos a marcarlo. Tendríamos, por ejemplo, 351 unidades con 17 cañones. Que quiero sacar algún cañón más que otro. Dos tanques, 43 caballos, un barco acorazado, un caza y un bombardero. ¿Qué me falta aquí? Pues me falta mínimo 4 bombarderos más. Pues quiero tener 5. Cazas quiero tener unos 10-15 cazas. Que sería lo suyo. Me gustaría tener un ejército con 10 tanques. O sea que me faltarían 8. Y barquitos. De los barcos acorazados me gustaría tener unos cuantos más, la verdad. Me gustaría tener mínimo 4 por esta zona. Y los submarinos, como voy a atacar a un barco directamente cuerpo a cuerpo, los submarinos tienen fuerza 4 y los barcos tienen fuerza 6. Resultaría realmente extraño que yo me cargue a un barco con un simple submarino. Sería totalmente inaudito. Entonces lo más normal es que ese barco se cargue a ese submarino. Por eso estoy sacando un submarino aquí y por eso voy a sacar después otro. Porque con la mala suerte que yo tengo seguramente ese barco acorazado se cargará a los dos submarinos. De todas maneras cuando este submarino que va a salir aquí en Santiago llegue hasta Conifer, que es de donde sale el barco del enemigo, en cuanto llegue el barco ya habrá salido. O sea que lo tendré que interceptar más o menos por aquí, por esta zona de aquí. Entonces yo dudo muchísimo que pase por entre esta islita de aquí de Dinamarca así que supongo que cogerá por el mismo camino que estoy cogiendo yo con el submarino que me salió el otro día. ¿Idea futura? Pues la idea futura sería sacar un par de barcos acorazados para putearle toda la costa a Estados Unidos del Sur que como veis sigue aquí el tío liado con Estados Unidos del Norte que yo no sé qué coño está formando para reventar ese país inactivo. Pues es que está inactivo, es que está inactivo, es que no lo entiendo. Así que esa serie le voy a sacar un par de acorazados, joderle toda la costa tenerlo distraído y mientras yo bombardear todo lo que pueda de Canadá del Norte e ir conquistando y ganar la partida. Esa sería la clave. Y bueno, defenderme aparte aquí, ¿no? Estas unidades de aquí yo no las movería de aquí ya. Entonces esa sería la clave, defenderme de Polonia y atacar Canadá del Norte. Los planes han cambiado un poco. Yo no sé si ganaré la partida directamente si conquisto Canadá del Norte. A lo mejor tengo que conquistar también parte de Estados Unidos del Sur. Pero sería ya un poco bestia por parte del juego que tenga que conquistar tanto. Es que tendría prácticamente un continente y medio entero, ¿sabes? O sea, sería un poco burrada. Así que nada, de momento no voy a mover nada más. Voy a dejarlo todo tal y como está. A excepción de Santiago y Madrid. Y aquí en Burgos y Barcelona estoy construyendo fábrica nivel 1. Que los quiero convertirlo en fábrica nivel 4. Primero porque tienen puertos las dos. Y me va a venir bien también Barcelona a tener un puerto aquí. Porque si Grecia ataca a mi amigo, tengo total posibilidad de sacar barcos y tenerlo aquí directamente. No que si los saco en Burgos o los saco en Santiago, tiene que dar la vuelta entera. Y pasar por Gibraltar. Así que de momento sería eso. Bueno, pues hoy no hay gran cosa. Lo único que estoy haciendo es llevar todas las unidades hacia aquí, hacia Polonia. Y hablando de Polonia, nos llegó a mi amigo y a mí... Bueno, a mi amigo. A mí no. Grecia a mí no me ha escrito. Pero sí le ha escrito a mi amigo y le ha dicho que Polonia está inactivo. Realmente está activo. O sea, inactivo no está. A no ser que lo haya dejado porque se ha ido de viaje y lo haya avisado. Yo no tengo ni idea. Pero Grecia le envió un mensaje a mi colega para que entre nosotros, entre las dos Argelia y él, pudiésemos atacar a Polonia y hacernos con él. Hay dos posibilidades. La primera es que sea real, que se haya quedado inactivo. Y Grecia sea un pedazo de perro y haya traición a Polonia. Y la segunda cosa que puede haber pasado es que Grecia nos quiera tender una trampa para que mi amigo de aquí deje la zona desprotegida. Porque él aquí la tiene bien protegida. Tiene 300 unidades con 5 cañones, 3 tanques y 5 caballos. Y todos fortalecen nivel 5. O sea, que quizá sea porque quiere ver que de ahí va quitando unidades para atacar él. Pero mi amigo y yo no vamos a caer en eso, desde luego. Por otra parte, Groenlandia ya está totalmente cogido. Aquí vemos que en Hostingborg ya es la última que tuve que coger. Estoy construyendo un ferrocarril que lo dañé por los bombardeos con el barco. Y en E-Greenland, que también era de gas, pues estoy construyendo un puerto y ya estaría con puerto y ferrocarril. O sea, que esa ciudad sería ahora mismo de las mejores de Groenlandia. Bueno, junto a Reykjavich y a Kuyeiri, que es un hombre demasiado bonito. Después, este barco lo estoy enviando aquí en Mirut, que es otra de gas. A ver si la puedo conquistar y dejarle el ferrocarril para no gastar ni tiempo ni producción para repararlo. Y para allá pues enviaré, voy a enviar, no sé, aquí, aquí. Estoy enviando ocho unidades para allá también, que tardan un día y dieciocho horas. Y el barco llega en dieciocho horas directamente. O sea, estas unidades tardan un día más. Un día perfectamente me puedo cargar a todas las unidades que hayan allí guardando la ciudad. Después, por aquí tengo estos dos submarinos. Este submarino lo estoy llevando un poquito más para arriba, porque en el periódico dice que Finlandia ha sacado ya dos barcos y yo no los estoy viendo. Entonces, puede ser que este sea un barco. Pero a mí me extrañaría muchísimo realmente que lo tuviese por aquí. A no ser que sea para defender la parte de Polonia. Pero yo supongo que también uno sacará por aquí para estar defendiéndose de mí. Porque yo no sé si Finlandia se confía mucho de mí. Al igual que yo no confío mucho en él, no sé yo si confía mucho en mí. Así que de momento ese es el plan que hay por esta parte de aquí del norte de Europa. Y aquí el submarino este me tarda poco en salir ya. Me tarda diez horas y lo enviaré por aquí también para echarle un vistazo a la costa de Finlandia. Que el submarino, como sabéis, no lo detecta nadie. A no ser que esté un barco patrullando. Y de momento no hay nada más. Aquí estoy ya colocando una fábrica nivel 2 en Burgos y en Barcelona. Y echándole un vistazo a las estadísticas también. Recordáis que yo iba de los últimos prácticamente. Iba de los últimos de los países activos. Porque me hizo bastante daño las pérdidas de gas. Fue horroroso. Yo me agobié muchísimo en esta partida en ese sentido. Porque me estaba quitando demasiados puntos. Y tenía muchísimas provincias con fuego que se estaban sublevando y tal. Y tenía 200 y poco puntos. O ciento y mucho. 180, 190 puntos creo que era. Cuando yo antes era de los primeros. Y bueno, aquí veis que al final he remontado a punto y soy el primero de la partida. Ahora mismo soy el mejor. Y el ejército más poderoso que estaría por esta parte de aquí de la derecha. Sería el primero Grecia con 17, 21%. Después Polonia sería con un 15. Y yo con un 15 también prácticamente. 14,98. Y después Argelia que sería mi amigo con un 12. Rusia y Finlandia prácticamente ni aparecen. Canadá del norte y Estados Unidos del sur tampoco. Así que yo creo que si bombardease con un par de barcos toda la costa de Estados Unidos. Lo mantendría a raya y de mientras podría capturar también parte de Canadá del norte y ganar la partida fácil. O sea que yo creo que tomar una posición defensiva en Europa ya. Y con respecto a territorio, vemos aquí que tengo 67 provincias. El segundo que más tiene sería mi amigo con 59. Y el tercero que más tiene sería Polonia con 49. O sea que en cuanto conquiste un par de provincias más tendría 20 provincias más que el siguiente enemigo. O sea que mi primer enemigo que sería Polonia. O sea es una brutalidad. Es una brutalidad. Así que nada, de momento vamos a estar pendientes también de las ganancias de carbón. A ver si con lo que hemos conquistado en Groenlandia y construyendo ferrocarriles y puertos. Puedo ganar un poco más de gas y equilibrar la cosa para perder menos carbón. Y aún así pues si tengo pérdidas en menos 100. Supongo que tendré menos de petróleo para tenerlo a cero o aunque sea. Pues tampoco me gusta tener tantas pérdidas. Porque yo por ejemplo ahora si quiero sacar un barco serían 10.000 de carbón. Y que baje de 44.000 a 34.000. Me da un poco de miedo porque no vaya a ser que me pase como con el gas hace un par de semanas. Así que nada, de momento vamos a dejarlo todo así. Y a ver qué es lo que nos separa el juego mañana. Pues así es como está la zona de Kimiruz. Bueno, empecé a bombardear la noche. Estas tres unidades vienen ya para mí. Que tardan una hora en llegar hasta este punto. Y el bombardero mío, bueno en la corazón, tarda 37 minutos. Espero que se lo cargue. Si no voy a tener un poco de problemas a la hora de enfrentarme cuerpo a cuerpo con él. Porque yo realmente paso de retrasarlo. Esta unidad de aquí y esta unidad de aquí. Me da un poco de miedo porque creo que son barcos. Si son de los pequeños mejor. Pero creo que son barcos. Y no sé si son pequeños o grandes. De todas maneras, estas unidades que están llegando hacia allí. Las voy a dejar un poco alejadas. Porque si estas dos unidades realmente son barcos. Me lo van a bombardear directamente. O sea que los dejaré por aquí. Un poco lejos. Hasta que pueda acercarme con el barco. Que pueda matar a estas tres unidades. Y a estas dos. Y después me acerco al barco a ver qué es. Bueno, barco. A lo mejor no es una unidad simplemente. Pero prefiero estar pendiente de si es un barco realmente o no. Porque si no, este barco se me va a la mierda. La parte de Groenlandia estaba conquistada. En la parte de aquí de Inglaterra. En Glasgow estoy construyendo un cañón de rail. Para defenderme de Polonia. Que realmente me va a servir más para atacar que para defender. Porque para defender tengo aquí a los bombarderos y demás. Por aquí ya salió el barco de Conifer. Que como veis me levanté. O sea, me desperté a lo justo. Están a 13 minutos unos de otros. Estamos yendo a la misma dirección prácticamente. ¿Por qué este barco está yendo hacia allí? ¿Es posible que me lo haya visto? No tengo ni idea. Ahora mismo no tengo ni idea. Pero me estoy quedando todo loco. Porque normalmente este barco hubiese tenido que ir hasta aquí. Hasta este punto. Bueno, para... No sé. Ahora no sé. Ahora no sé si realmente está yendo hacia mi submarino. No, es imposible que vea mi submarino. No sé, tío. Ahora me ha dejado todo loco. En fin. Ya intentaré... Con lo que pase de aquí. Pues mañana lo grabaré. Mañana el lunes lo grabaré. Y lo subiré ya el jueves, creo que era. Así que veremos a ver qué pasa. Yo estaré atento de todas maneras. Pero ahora esto me ha dejado un poco trastocado. En fin. Que mi idea era llevar estos submarinos hacia esta zona de aquí de Dinamarca. A ver a dónde iba el barco. Y si el barco se acerca demasiado. A atacarle con estos bombarderos. Entrar en guerra directamente. Atacar con bombarderos. Que tardarán seguramente dos horas en llegar hasta esta zona de aquí. Y con lo que le quiten de vida. Pues atacarle ya con los submarinos y hundírselo. Por otra parte. Por esta zona de aquí de Francia. La tengo muy bien defendida. Realmente bien defendida la tengo. Vamos a llevar estos de aquí. Aquí vemos más de 200 unidades aquí. En esta provincia de León. Y uno de mis cazas. Aquí tenía dos cazas. Y dos bombarderos. Pero uno de mis cazas lo voy a llevar hasta esta zona de aquí. Hacia Liverpool. Por si necesito que apoyen a estos tres bombarderos. Por si necesito que intercepten a otros cazas. De todas maneras estoy construyendo también aquí. En Londres. Otro aeródromo. Para tenerlo más cerca aún. Estos bombarderos se van a quedar aquí. Pero aquí en Londres pondré un caza. Para que esté más cerca del territorio. Por si necesito interceptarlo más rápido. Pues desde Londres lo puedo hacer perfectamente. Después aquí en España. Tengo en Santiago un submarino. Que me sale en una hora. En un día y once minutos. En Burgos. Tengo un cañón. Y una fábrica en nivel dos que estoy construyendo. En Barcelona otra fábrica en nivel dos. Y un caballo. Que recordemos que estas dos provincias. Tanto Burgos como Barcelona. Quiero tenerla también con fábrica en nivel cuatro. Para tener cinco fábricas en nivel cuatro. Bastante juntas en España. Para tener posibilidad de sacar. Ya sea un bombardero. Un tanque. Un cañón o lo que sea. Tenerlo bastante cerca de Polonia. Que no me gusta tenerlo tan alejado. O simplemente tener dos como tenía. Porque realmente tenía Santiago y Madrid. Badajoia es una fábrica en nivel cuatro. Por fin. Ya sería la tercera fábrica que consigo en España. Y aquí estoy construyendo un cañón. Pero. Como soy premium. Durante dos días. Puedo poner. Algo en cola. O sea. Ahora mismo he puesto un cañón ferroviario. Y podría poner más cosas. Pero como me dura dos días el premium solo. Que me toca en la ruleta. De la mala suerte. Pues. De momento he puesto eso. Un cañón de rail. Recordemos que tenía uno en Glasgow. Para atacar desde allí a Bélgica. Sin ningún tipo de problema. Y en Badajo otro. Y este lo enviaré hacia aquí. Hacia Toulouse. Con frontera con León. Para poder atacar Zurich. No sé si llegará. El rango. Yo creo que sí. Verna seguro. Y Nancy creo que también puede llegar perfectamente. A París no creo. A no ser que construya por aquí un cañón de rail. En Limoges o en León. Que yo seguramente lo construiré en Limoges. Por estar más lejos de su territorio. Y que él no me lo pueda bombardear a mí. Y sin embargo yo a él sí pueda bombardearlo. Pero lo malo de los cañones de rail. Es que tardan muchísimo en llegar hasta la zona. Son muy lentos. Entonces desde aquí desde Badajoz. Hasta aquí a Toulouse puede tardar perfectamente un día. Son realmente lentos. Y sin embargo. Por ejemplo. Mira este caza. Que tarda 45 minutos simplemente en llegar hacia Burdeos. Supongo que otros 45 minutos llegar a Brest. Y otros 45 en llegar aquí a Liverpool. O sea serían 2 horas y 40 minutos. En 2 horas llegaría desde Marsella. Cruzando toda Francia. Hasta la mitad de Gran Bretaña. O sea es una burrada. Lo que corre el caza es una burrada. Vuela súper rápido. Súper rápido. Aquí en la zona de Marruecos está sinceramente totalmente abandonada. No estoy construyendo nada en Timimón. No estoy construyendo nada en Casablanca. Me gustaría construir aquí en Casablanca un puerto. Pero es que por aquí no creo que me ataque nadie. Estados Unidos del Sur ya terminó con Estados Unidos del Norte. Pero yo creo que se tendrá que reponer de su ejército. No sé si atacará a Canadá. No tengo ni idea. No tengo ni idea. De todas maneras. Estas ya son las últimas unidades que voy a enviar hacia el norte. A partir de ahora todas las unidades que me salgan por aquí. Las dejaré por aquí por la costa del Atlántico. No vaya a ser que me ataque. De vez en cuando pondré algún cañón. Pero es que tampoco me corre gran prisa. La prisa me corre aquí en Polonia. Aquí en Gran Bretaña para fortalecerlo un poco. Porque tengo bastante pocas unidades. Tengo 110. Que son bastantes. Pero si me la atacan barcos y demás va a estar un poco desprotegido. Aquí en Santiago, que no lo he comentado antes. En cuanto me salga este submarino. Pondré un barco agarazado para tener tres. Y así tendría uno en el norte de Canadá. Otro aquí en Gran Bretaña. Y este, el que me salga aquí, lo enviaré por aquí. Por Estados Unidos del Sur. Por si me ataca. Por si le da la pica de cruzar lo que sea. Tener algo con lo que bombardear. Porque realmente no tengo ni cañones ni nada. O sea que cañón tendría que poner alguno por ahí a construir. Así que de momento es eso. No hay guerra de momento tampoco. Así que este capítulo no sé ni cómo titularlo. Ni nada. Es simplemente un periodo de paz, de tensión que se está posponiendo en el tiempo. Por así decirlo. Durante dos semanas ya prácticamente. No sé. De momento me voy a armar todo lo posible. El espía me dijo que Polonia estaba mal de trigo. Bastante mal. Está aquí con cero de trigo. O sea que sus ciudadanos ahora mismo no pueden comer. Y él va a tener el mismo problema que tuve yo con el gas. Pero él lo va a tener con el trigo. O sea que de vez en cuando le irá bajando la moral. Y eso a mí me puede venir bastante bien. El objetivo mío entre los cazas, bombarderos y demás. Pues sería lógicamente a Hamburgo. Para destrozarle una de petróleo. Y en cuanto yo empiece a atacar a Polonia. O él me ataque a mí. Lo suyo sería que con los bombarderos. Yo pueda bombardear Estrasburgo. Bombardear. No sé si este puerto vale. Este puerto es de Berna. Ese me da exactamente igual. Pero sería lo suyo. Bombardear Estrasburgo. Frankfurt. Que desde aquí. Creo que sí. Desde aquí pueden. Estos tres bombarderos de Gran Bretaña. Los bombarderos de Burdeos pueden perfectamente destrozar el aeródromo de Estrasburgo. Y en Praga le meteré algún par de espías de sabotaje. A ver si se lo pueden destruir. Y la idea sería eliminarlo. Tanto de mar como de aire. O sea. Si yo le destruyo ahora mismo este barco. Él quedaría totalmente inutilizado por mar. Y si le destruyo los aeródromos que he comentado ahora mismo. Que sería el de Frankfurt, el de Praga y el de Estrasburgo. Para que él no pueda pasar con su bombardero hacia acá. Ni se pueda acercar siquiera. Estaría totalmente anulado por aire. O sea que. Él tiene ahora mismo el rango de su bombardero. Sería este. Frankfurt. Hannover. Hamburgo. Innsbruck. Y Múnich. O sea. Esa línea. Esta línea de aquí sería la que él podría defender. Pero no podría defender todo lo demás. O sea que todo lo demás sería prácticamente mío. Estas unidades que él tiene aquí. Que tiene bastantes. Tiene 255 con 16 cañones. Eso se lo atacaría yo con el cañón de raíl que me sacaría. Desde aquí desde el norte. Lo atacaría también con el cañón de raíl. Y aparte con todos. Con los barcos. Bombarderos. Los cazas que tenga. Con todo eso le puedo atacar perfectamente. Porque él solo tendría de rango hasta Frankfurt máximo. O sea que sería una muy buena idea. Reventarle los aeródromos. Serían mis objetivos. Y este barco destruírselo. Este barco si no se lo destruyo con los submarinos. Se lo destruyo con los bombarderos. O incluso con este barco. O con otro submarino que me está saliendo por aquí. O sea que. Ese barco no tiene mucha vida que digamos. Así que nada. Lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en un nuevo vídeo de Supremacy. El jueves que viene. Y si os ha gustado darle like. Suscribiros. Y hasta pronto. Adiós.